y bueno somos marito de youtube ya será sabana yo soy su tío jaire cortez y estamos aquí con cuidado con el perro que perro marihuana y la vi de un perro de puras hojitas de mota ahorita vamos a ver de que tiene buenas ofertas marita mira me está gustando esta camisa que dice bacheco y está ese cigarrote y esta otra está el pan estriñido esta también me gustó mira la vida es corta está arriba hay y si y tienen descuento está más de las enjol entonces no sé si llevarme esta te gusta esta y de las de manga la negra o la gris la gris es que es rebe atribuada es que es que atribuada me gustaría medirme la a ver aguantame pues ahora vamos a los probadores voy a medir estas dichas camisas y el pantalón que compré vamos a ver los nuevos outfits nomás el pantalón donde está para que ve el pantalón a ver el pantalón para entonces nos vamos a medir todo esto ya aquí está, máximo 5 personas ok son 5 4 pantalones un pantalón 5 ok 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 entonces nos pusieron con la cara entonces vamos a modelar vamos a modelar a ver vamos a dar las luces acción así 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 o si para empezar encuérate en cuérate a ver como lo hacemos para poner aquí el tripie fácil así pones su cangulera acá entonces abres un cierre y pones tu teléfono así 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 aquí aquí ¡Gracias!